Antonio Javier López Fernández Ya sabe usted, como ha escuchado en anteriores acusados, que tiene derecho a no declarar. ¿Va usted a ejercitar ese derecho? Voy a ejercitar mi derecho a declarar, señorías. Llevo ocho años y medio esperando este momento para demostrar total y absolutamente mi inocencia. Me han llamado de muchos medios de comunicación locales y nacionales para dar mis explicaciones y mi equipo de defensa y yo consideramos que es aquí donde tengo que hablar. Entonces, en un principio voy a responder las preguntas de todo el mundo. Eso sí, me gustaría empezar por las preguntas de mi letrado, porque va a ser por bloques la declaración y nos gustaría hacerla de una manera totalmente ordenada para que quede lo más claro posible. Empezamos, por tanto, con la declaración. El señor Calero tiene la palabra. El señor Calero tiene la palabra. Gracias.